Y para la familia Cuchu, ¿no? ¿Qué onda se compó de esa noche? ¿Cómo dice, Valenti? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué, mi amor? No se escuchó, no se escuchó, no se escuchó como que... Es pata, guarda, es pata, guarda. Otra vez, otra vez, otra vez. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Por favor. Yo sé que la gente participa en la coche de ambiente. Para la gente de visitantes, repitamos, maestro. Que se acerquen los más animados de esta noche. Eso. Vamos, muchachos, batemos. Juntamente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué, mi amor? ¿Qué dice? Juntos. ¡Vamos, gente! ¡Qué, mi amor! ¿Por qué me llega, me llega? Cu premises. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!